Ninguna posibilidad de que esto se convierta realmente en un proxy Mientras tanto por acá ya hay una sonda que está esperando Para empezar a colocar lo que es el edificio de Perse Y encima le ponen un pulmón en toda la cara O sea, está sacando todo el libro de porquería protos Manden sus replays al correo en la descripción Y yo los casteeo en el próximo episodio de Casteando a la Comunidad Hey, ¿qué pasa chavalotes? Sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad También conocida como la sección favorita de los niños En esta ocasión les traigo un protos contra protos En el mapa del Osito Panda Y vamos a presentar a nuestros jugadores Porque por aquí tenemos nada más y nada menos Que hay Innovation jugando con el protos de color azul Y del otro lado del mapa tenemos a Wachoyager jugando con el protos de color rojo Esta es una replay que me mandaron a través de Discord Y si ustedes quieren estar en el Discord oficial de la Comunidad Inscribirse a los torneos 2 vs 2 que vamos a hacer los días sábados Y también mandarme directamente su replay para que yo la castee Lo único que tienen que hacer es apoyarme a través de Patreon El link va a estar en la descripción También me la pueden mandar a través de Damas y Caerros De hacerse miembros del canal Háganse miembros del canal Háganse miembros del canal Damas y Caerros Y con eso van a poder tener acceso también a lo que es el Discord oficial Si no pueden hacer ninguna de las dos cosas Si no pueden pagar por así decirlo la suscripción No se preocupen porque de repente los streams también estamos sorteando de manera gratuita Hacer acceso al Discord Así que no se preocupen que hay para todos gente Hay para todos y viene por aquí y les roba Maravillosa jugar a Innovation el asimilador gente Se lo roba nomás Se lo roba nomás descaradamente en toda la carita Innovation queda como What the fuck que acaba de ocurrir Me acaban de humillar Pongo proxy Claro que sí Pongo proxy Me roban el proxy inmediatamente No me importa absolutamente nada Yo pongo proxy Es todo lo que hay por hacer No hay ninguna otra alternativa Para mí en esta partida Me acaban de obligar Me acaban de hacer Meter un proxy Nada más Es que no hay nada Es que nada más Es que no se puede hacer Nada más No hay ninguna otra alternativa Para salvar el honor De Innovation en estos momentos Que hacer este cochino proxy Es todo lo que se puede hacer Y ya Se viene el núcleo cibernético Tenemos por aquí doble portal Por parte de Innovation Mientras tanto Watcho Jagger en la parte de abajo También está empezando a colocar Su núcleo cibernético Pero no abrió con doble portal Sino que abrió con una sola gate Lo cual Está de más decirle Que no es muy bueno En contra de Protoss En contra de Protoss Uno se vale en la parte de arriba Y en contra de Protoss Uno siempre de los siempre Saca doble gate O sea No sacar doble gate Una pérdida de tiempo Ahora Esta sonda es media sospechosa Para cada gente Muy 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 sospechosa Esta sonda Y es muy probable Que empiece a colocar Claramente un pilón Por parte de Watcho Jagger Lo cual se convierta En un proxy Lo que sea Además de este proxy Que está por acá Pero el problema es que En estos momentos No hay ninguna sonda Para colocar ningún proxy ¿Dónde está la otra sonda Que debería tener? Nos vamos a poner la visión En estos momentos De este jugador Acá está Y acá está recién La sonda Esta es la sonda Que iba a poner O sea La sonda que iba a poner El proxy O sea No hay ninguna posibilidad De que esto se convierta Realmente en un proxy Mientras tanto Pero acá Ya hay una sonda Que está esperando Para empezar a colocar Lo que es el edificio Le ponen un pilón En toda la cara O sea Está sacando Todo el libro De porquería Protos El jugador Watcho Jagger Para poder tirárselo En toda la cara Innovation No solamente lo retrasó Con el Vespeno Sino que le puso Un pilón en la cara Le va a retrasar Con la expansión Dios mío Qué horror Qué horror Qué horror Sin embargo Innovation En estos momentos Está sacando Un 4 gates Va a tener 4 portales En cuestión de nada Mientras su rival Recién está empezando A construir el segundo No el tercero De hecho Más o menos Más o menos Mientras haya una batería De escudo Está todo bien Mientras haya una batería De escudo Vamos a poder defender Pero Watcho Jagger Acá empieza a construir El cuarto portal Porque se viene Proxy Así es Es un proxy gate Por parte de Watcho Jagger Mientras su rival Solamente colocó Un pilón por aquí Todo inocentón Quizás para verla Venir Quizás para escotear Quizás para ver Qué rayos Está pasando acá Esto es como un radiador Gigantesco De una nave espacial No tengo la menor idea Pero solamente para eso Y nada más Ve por aquí pasar Un persecutor Pero ni siquiera Se inmuta el jugador Innovation Simplemente se va de cabeza Al mambo Ahora ahí Está listo lo que es El warp gate Y va a transposicionar Aquí lamentablemente El juego de Watcho Jagger Porque se le viene Un persecutor En toda la cara Ya está llegando El persecutor Pausa creo que ocurre Por ahí de repente Y ahí estamos Vuelve Vuelve la pausa Y había un persecutor Acá está el persecutor Vamos a ver Quien ataca primero Uh la sonda Vamos a ver Nos va a caer Esta sonda Tiene que transposicionar Por lo menos Un par de persecutores Ahora mismo Si es que no quiere perder Más de una sonda Lo cual es bastante Se está abriendo recién Este portal El cooldown No sé cómo estará El cooldown Pero se vienen Dos persecutores Por parte de Watcho Jagger Y ya con eso Innovation Va a tener que Simplemente salir de ahí No hay expansión Para ninguno De los dos jugadores Al menos logró matar esto Ah lol No es proxinada Porque va a transposicionar Aquí tranquilamente El jugador Innovation No me lo puedo creer Dios Ahí están los dos Persecutores de Watcho Jagger Pero se van a dar cuenta Pronto que son cuatro Realmente Así que no va a estar En la mejor de las posiciones En estos momentos No me digan que va a perder Un persecutor Completamente de gratis Lo va a hacer Pero va a eliminar Un pilón Gente Y eso es bastante 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 Eliminar ese pilón Ahora sí Que solamente tiene Doble gate El jugador Watcho Jagger Mientras su rival Tiene cuatro gates Así que va a tener Que tener Un micro Pero insano Para poder lidiar En contra de eso Y de momento No lo está teniendo Gente No lo está teniendo Está veniendo de abajo Es arriba Lo cual nunca es bueno Este persecutor Está cazando moscas Vamos a ver Viéndolas venir Viendo como matan A su compañero Y tiene por aquí Cuatro persecutores El jugador Watcho Jagger Y lo que tiene que hacer Con estos cuatro persecutores Es matar los pilones Pero hay muchos pilones Así que van a mantenerse Con vida claramente Estos Esta gates Rápidamente A ver si vienen Estos tres persecutores A la parte de aquí Va a recalear Va a recalear Va a recalear Estos de acá Incluso Los manda directamente A defender Y claro Nuevamente el micro Y la toma de decisiones Es bastante malo Pero se amedrenta El jugador Innovation Y simplemente se va de ahí Pero hay mucho más persecutor De donde vino eso Y este que hace acá Uy 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 Que está difícil la cosa En cuanto a persecutores Claramente tiene más El jugador Innovation Estamos hablando de siete En contra de cinco Va a caer el núcleo cibernético Lo cual es enorme Tienen que empezar a reconstruirlo Inmediatamente Acá lo están intentando reconstruir Nada mal Cae otro persecutor Vamos a ver si es que lo cancela O no Pero uy 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 Con esos persecutores Damos si cabrón Que están cayendo Increíblemente rápido Por parte de los dos jugadores No le está haciendo focus A este que está Pero a punto de morir Estamos hablando de cuatro En contra de cuatro Pero llega un quinto Por aquí La parte superior Uy hay dos que están A punto de morirse gente Ahora es un tres En contra de Oh tres Cuatro Cuatro ¿Qué está pasando Focus a ese? Dios No hay focus Por ninguna parte Le van a matar Esa sondida Y se viene otro persecutor Más por parte de Innovation Washington Jagger Está en contra de las cuerdas Hay acción por todas partes Siguen abriéndose Por aquí los portales Por parte del jugador A protos Y no le hace focus Bueno ahí sí le hizo focus A ese Tres en contra de tres Nada mal Algo es algo Se viene otra posición Más por acá Y por acá también Se vienen otra parte Persecutores Pero hay otro núcleo cibernético Por aquí Porque se prevenía Que se iba a morir Nada mal Por parte de Washington Jagger Manteniéndose con vida Llegan otros persecutores por aquí Pero da lo mismo gente Ah el focus fire Que malo que es el focus fire Pero que malo que es Oh dios mío Péguenle al que está más bajo de HP Péguenle al que está más bajo Para que se muera más rápido Sigue intentando pegarle Al núcleo cibernético Pero hay otro aquí arriba Y ya vio que hay otro acá arriba Gente así que no Chao Así que no nomás gente Simplemente no Y retrocede momentáneamente Innovation Los supplies están bastante Peleados Bastante cercanos Los supplies Y vienen otros tres Cuatro persecutores De hecho por parte de Innovation De camino Y Washington Jagger No sé si va a tener Números suficientes Parece que tiene números suficientes Estamos hablando de seis En contra de seis persecutores Exactamente la misma cantidad De persecutores Vamos a ver si es suficiente Para poder defenderse A Washington Jagger Porque la verdad es que El micro no lo ha acompañado Ni por si acaso El focus fire Tampoco lo ha acompañado Pero ni por si acaso Igual depende de quien ataque Primero ya Se mataron al mismo tiempo Esos persecutores Un poquito de micro Hacia atrás A lo mejor Parece que no No Ni por si acaso No Ni broma Ni crear Quien te conoce Y ahí muere otro persecutor Y quedan apenas tres Por parte del jugador Innovation Yojito que está perdiendo Muchos persecutores Y no debería perderlo En estos momentos Washington Jagger Tiene una ligera ventaja De persecutores Tiene siete en contra de seis Importará esa ventaja Manda uno A atacar ese Un hit Uno Uno Y se moría Pero uff Dios Y ahora va la ofensiva Yojito que puede transposionar Por aquí también No está nada de mal La ofensiva en estos momentos Por parte Pero se devuelve Washington Jagger Gente no quiere seguir Ninguno de los dos protos Se expande La cosa está Potente Está muy 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 difícil En estos momentos Y le va a buscar por aquí El pilón Y se lo va a eliminar Exactamente lo que tenía que hacer Eliminarle a este pilón Para eliminar Todas las opciones de proxy Que podría tener El jugador Protos de color azul Ahora el mismo Protos de color azul Va a venir por aquí A buscar si es que hay Algún tipo de proxy En su contra Se vienen tres persecutores Por parte de Washington Jagger Y si lo logran pillar El como se llama El ejército Fuera de posición Va a ser el completo Fin Para Innovation Porque en estos momentos Ya le sacan una cantidad Bastante considerable de ejército Le sacan casi el doble De persecutores Se estaba hablando De diez en contra de seis Eso es muchísimo ¿Y por qué? Porque se decidió expandir Y son muchos mineral perdidos Básicamente gente Viene Washington Jagger por acá Se pone a pegar Porque sí gente Pero ahora tiene muchos Más persecutores que su rival Considerablemente más Persecutores que su rival Y así es simplemente Pegarse nomás Le vale completamente madres Todo no le importa nada Vieja Hay sobrecarga de batería de escudo Probablemente no Porque está fuera del rango De la sobrecarga de batería de escudo Simplemente se va a pegar Por pegarse Pegándose nomás Estamos hablando De una diferencia brutal De supply Veinte de ejército En contra de diez Apenas Y siguen transposicionándose Más y más Y más persecutores En la parte de aquí Por parte del jugador Watcho Jagger Y comienza a avanzar Simplemente a paso firme Y ya no hay más Con qué defender Más que las simples sondas Pero las sondas También van a morir Muy 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 rapidillo Gente Venían las sondas por aquí Retroceden Mueren El persecutor Queda uno con vida todavía Damas y caballeros Pero no le queda mucho tiempo Y siguen llegando más Y más persecutores Por parte de Watcho Jagger Y creo que en cualquier momento Podríamos decir las palabras mágicas Porque no hay nada más que hacer Focus a la batería de escudo Siguen cayendo sondas Por todas partes Han muerto nueve ya Como que no saben qué hacer Las sondas No saben si ser escudo De carne o no Pero parece que no Parece que sí Parece que no Parece que sí De momento lo están logrando Porque están cayendo Muchos persecutores Por parte de Innovation Pero sigue trayendo más y más Al campo de batalla Y ya no hay prácticamente sondas Parece que es GG Y termina haciendo Una clara victoria Para Watcho Jagger Después de estar Contra las cuerdas Casi toda la partida Y muy bien Eso ha sido todo Por este video Muchas gracias por ver Y nos veremos Hasta la próxima Bye bye Hey tú Gordito ¿Quieres salir encasteando A la comunidad? Sí Pues lo único que tienes que hacer Es mandarme tu replay Al correo En la descripción Pero Pablo Soy demasiado tonto Y no puedo seguir Instrucciones simples Bueno No te preocupes más Gordito Tetón Aquí tengo la solución El tutorial Bucanero En tu PC Entra Este equipo Documentos Starcraft 2 Tu nombre de usuario Replace Multiplayer Y listo Selecciona las que me quieres enviar Las adjuntas en un correo electrónico Y me la envías ¿Entendiste gordoteta? No Pues andate a la concha de la lora